¿Qué harás, Exile, cuando no hay nada más que vivir o morir? Más mejores que las de Arenisca y más estéticas, ¿vale? Creo que si estás en este vídeo es porque acabas de empezar a jugar a Conan and Exiles Y tú ya no sabes cómo hacer un montón de cosas si simplemente quieres mejorar O apartar de tu vista esos feos edificios de Arenisca tan básicos Para poder ir mejorando, por lo menos que sean mejores de ver, ¿vale? Porque son mucho más bonitos los de ladrillos que los de Arenisca Y luego pues estarían ya los de hielo negro, los de refuerzo de acero, etc, etc, etc Bien, ¿qué dotas tenemos que tener desbloqueadas para poder fabricar ladrillos en Conan and Exiles? Simplemente tendremos que tener la posibilidad de fabricar un pico Que puede ser de piedra, de lo que tú quieras Tener la opción de construir edificios o plataformas de ladrillo, ¿vale? Albañil oficial Y también tener desbloqueado y fabricado un horno, ¿vale? Puede ser este básico, como el avanzado, como el que tú quieras Después tendremos que coger este pico e ir a picar piedra Como material principal o materia prima para fabricar los ladrillos Una vez conseguimos la piedra, que yo ya la tengo previamente obtenida aquí en mi inventario Tengo aquí 100 de piedra Tendremos que venirnos a nuestro hornito, entrar en el horno y poner un combustible Puede ser tanto ramas que recojas por el suelo Como madera que recojas de los troncos a meterle a chazos Como corteza que sacas con el pico al pegarle árboles O como aceite que consigues en la prensa con peces, ¿vale? Da igual el combustible que uses Y lo que tenemos que hacer es meter piedra y lo ponemos a quemar Y al quemar piedra se nos genera automáticamente ladrillos, ¿vale? Lo que sí es cierto es que vas a necesitar una cantidad exorbitada, ¿vale? Exorbitante o como le quieras llamar Una auténtica burrada de piedra Para poder fabricar los ladrillos que vas a necesitar seguramente Para incluso fabricar la casa actual que tú tienes Simplemente para mejorar, ¿vale? Para en vez de ser de arenisca, puedes de ser con paredes de ladrillos Vas a necesitar un montonazo de piedra Acabas de ver que con 100 de piedra acabo de hacer 10 de ladrillo ¿Vale? 10 ladrillos Que esto prácticamente no es nada Así que nada, espero que te haya gustado un montonazo esta guía Si es así, déjame un buen like Espero que te haya sido de muchísima utilidad Suscríbete al canal si todavía no lo estás Me estaréis ayudando un montonazo Me estaréis apoyando Yo traeré un montonazo Además de que es gratuito Y nada, nos vemos en la próxima guía de Conan Exiles ¡Chao, chao!